Segovia Hoy vamos a recordar cómo reaccionó Segovia a una jornada de la que ya han pasado 10 años. El 11 de marzo de 2004, tras los atentados en los trenes de Madrid, los segovianos se echaron a la calle para participar en concentraciones de protesta y la solidaridad llenó el banco de sangre. A mí es lo primero que se me ha ocurrido y me imagino que está todo el mundo tan impresionado como yo. Nos están llamando de varias empresas, también han llamado a un colectivo que es el registrante de magisterio que estaban organizándose para lo largo del día de hoy y también venir. Y al día siguiente, Segovia vivía la mayor manifestación de su historia. A pesar del frío y de la lluvia, una marea humana inundaba las calles de la ciudad, entre la Plaza Oriental y la Plaza Mayor. La mayor manifestación celebrada nunca en Segovia y con una gran diferencia. Por diversos motivos es la mayor con gran diferencia. Se calculan las 40.000 personas. Recordaremos el que hace 15 años comenzó a funcionar con un proyecto único en toda España, la planta de biomasa de Cuellar, un proyecto financiado por la Junta y el Gobierno Central que daba servicio de calificación y agua caliente a 300 viviendas, un colegio y un polideportivo. Vamos a sustituir bastantes calderas de gasóleo por una sola de biomasa que no va a contaminar absolutamente nada. Y también tendremos tiempo en nuestro programa para recordar los casi 11 años de Pedro Aragüetes como alcalde de Segovia. Desde su toma de posesión en la primavera de 2003 hasta estos últimos días. Le quedan cinco al frente del Ayuntamiento de la capital. Hace 20 años el Teatro Juan Bravo acogía el estreno de Las Trampas del Azar, de Güero Vallejo. A sus 78 años el autor recibía con este motivo el homenaje de la Diputación, con una comida a la que asistieron sus amigos de la escena como Carlos Larrañaga, José Luis López Vázquez o Ana Diosdado. Por entonces ya estaban en marcha los trabajos de restauración del acueducto cubierto de andamios en sus arcos centrales. Llegaban malas noticias desde el Ministerio de Cultura. El Gobierno del PSOE daba largas a la firma de un convenio de financiación de las obras. El consejero de Cultura de la Junta, Emilio Zapatero, aseguraba que la Administración autonómica correría con los gastos por su cuenta. Nunca, decía, se puede dejar de gastar dinero en el patrimonio. El consejero aseguraba también que se había alcanzado un acuerdo con los propietarios del edificio sin terminar de la Plaza Oriental para instalar en él un museo. Y en la calle de la Parra así marchaban las obras del edificio que todavía hoy nos da dolores de cabeza. Los vecinos que llevaron el caso a los tribunales y la Asociación Duratón pedían su paralización. El alcalde, Ramón Escobar, había prometido hacerlo si los informes técnicos lo aconsejaban, pero los informes aseguraban que no había irregularidades. Se cumplen diez años del mayor atentado terrorista que ha padecido España. El 11 de marzo de 2004, entre las 7.35 y las 7.55, explotaban cuatro bombas en tres trenes de cercanías que llegaban a Madrid procedentes de Alcalá de Henares y Guadalajara. Atocha, El Pozo y Santa Eugenia eran las estaciones del horror. Simplemente estábamos en el andén, lleno de gente, lógicamente, por la hora que era, y ha habido una explosión. Ha cundido el pánico entre la gente, hemos corrido todos hacia las escaleras, no podías ir en contra porque venía muchísima gente y cuando estábamos en las escaleras ha habido otra explosión. Las primeras horas son de confusión, de estupor y de rabia contra quien en ese momento se considera responsable de los atentados, la banda terrorista ETA. Contra ella se cuelga una pancarta en el balcón del Teatro Juan Bravo y se convocan las primeras concentraciones de protesta, en la Plaza Mayor, en medio del mercado de los jueves. Todos hoy más unidos que nunca, todos los demócratas más unidos que nunca. Hoy es simplemente ese sentimiento de dolor, ese sentimiento trágico, ese sentimiento de impotencia que nos queda a los que estamos en contra de toda esta violencia, en contra de toda esta sin razón. Y en los diferentes centros estudiantiles, la Universidad de Valladolid muestra su rechazo a los atentados con una concentración en silencio a las puertas de la Escuela de Magisterio, manos y caras blancas contra la violencia. Los estudiantes de la SEC se reúnen a la entrada de su campus, en el convento de Santa Cruz la Real. Y a los pies del acueducto, la movilización más rotunda, de forma espontánea, los jóvenes se habían ido reuniendo en el azoguejo con pancartas y carteles improvisados. Aquí comenzaban el camino que acabaría con una nueva protesta en la Plaza Mayor. En el Hospital General, avalancha de solidaridad. El Hospital General de Segovia está en situación de prealerta para poder atender las posibles necesidades de la Comunidad de Madrid. En el servicio de hematología, que durante todo el día recibe donaciones de sangre, los segovianos acuden desde primera hora para mostrar su apoyo a las víctimas. A mí es lo primero que se me ha ocurrido y me imagino que está todo el mundo tan impresionado como yo. Somos del centro de mantenimiento del sistema de acuerdos número 2, la base mixta, y entre cuatro o cinco compañeros estábamos escuchando la radio, comiéndonos el bocadillo, eran las diez y media cuando estábamos comiéndonos el bocadillo, y simplemente alguien dijo, podíamos bajar al hospital a donar sangre, porque seguramente haga falta. Bueno, pues hemos pedido permiso y aquí estamos. Mira, vengo con mi hijo a que donar sangre porque yo no puedo, bueno, viene él y yo he sido delante, pero en este momento no puedo. Hoy he venido por eso precisamente, por la situación en que estamos. Nos están llamando de varias empresas, también han llamado un colectivo, que es los estudiantes del magisterio, que estaban organizándose para lo largo del día de hoy también venir. Además, el servicio del 112 está en prealerta y el complejo hospitalario prepara los quirófanos, refuerza los servicios de urgencias y agiliza altas para tener camas disponibles. Habilitar camas para enfermos que ahora mismo se encontraban ingresados por cualquier circunstancia en la Comunidad de Madrid, que se puede proceder a su traslado porque no se les puede dar el alta y en consecuencia no preveemos en principio, salvo que nos indiquen otra cosa desde los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid, que aquí puedan desplazarse víctimas del atentado propiamente dicho. Los trabajadores de Renfe también expresan su rechazo con una concentración en la propia estación, a la que no llegan trenes porque, tres horas después de los atentados, se decide suspender todos los servicios. El tren que teníamos previsto, que llegó aquí a las 12 y 5, se ha quedado detenido en los molinos por esta orden que hay. Y es que Segovia está en situación de alerta. A base de controles, vigilancia especial, etc. Aunque, bueno, pues esperemos que aquí no ocurra nada. Pero, no obstante lo cual, pues están todas en máxima alerta. Tras los atentados se declaran tres días de luto oficial. Los partidos políticos deciden suspender la campaña electoral que estaba en su recta final. Y todas las instituciones realizan declaraciones institucionales. Un gravísimo hecho de terrorismo indiscriminado en estado puro. Un atentado contra todos. Ayuntamiento y Diputación celebran plenos extraordinarios. La excelentísima Diputación Provincial de Segovia pilla a todos sus convecinos, a todos los segovianos que defiendan lo que ETA quiere destruir y que hagamos de las urnas participantes votando la mejor respuesta a quienes únicamente pretenden desestabilizar lo que tanto nos costó construir. No tienen cabida en nuestra sociedad los asesinos, que deben ser aislados, perseguidos y condenados. Y para el día siguiente se convoca también en Segovia una gran manifestación bajo el problema con las víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo. Hemos decidido mañana convocar un cierre patronal a la misma hora que se convoquen las manifestaciones y concentraciones a nivel español y a nivel de Ciudad de Segovia. Y desde aquí hacemos ese llamamiento a toda la industria, a todo el comercio, hostelería de Segovia para que se sume. En la mañana del 12 de marzo se repiten las concentraciones de rechazo a las puertas de la Administración Pública, como la sede de la Agencia Tributaria. En el centro comercial Luz de Castilla y en colegios e institutos. Manos blancas y lazos negros en el Instituto María Moliner, donde los estudiantes leen textos de rechazo a la violencia. No conseguirán encerrarnos en nuestras casas, sino todo lo contrario. Nos unirán en este camino hacia la paz. Nos unimos al dolor de todas las personas afectadas y al luto que se está viviendo en este país. Si a la paz, no al terrorismo. Y por la tarde bajo la lluvia, Segovia acoge la manifestación más multitudinaria de su historia. Decenas de miles de personas cubren el recorrido entre la Plaza Oriental y la Plaza Mayor, unidos contra el terrorismo y en un respetuoso silencio en apoyo a las víctimas. La mayor manifestación celebrada nunca en Segovia y con una gran diferencia. Por diversos motivos es la mayor con gran diferencia. Se calculan unas 40.000 personas. Bueno, y eso ha demostrado la repulsa que se tiene a lo que es el terrorismo. Es una respuesta masiva, cerca de 40.000 personas. Es un récord impresionante en Segovia. Nunca hemos tenido una manifestación de estas características. La verdad es que sí que pensábamos que iba a haber muchísima gente, pero yo creo que se han desbordado todas las previsiones. Eso significa que la gente está contra el terrorismo, está por la libertad, está contra esta barbarie. En marzo de 2004 y tras varios meses de tiras y aflojas con la empresa concesionaria del transporte público, el Ayuntamiento de la Capital se hacía cargo de la gestión del servicio. Acompañado por agentes de la Policía Local y por la Concejala de Tráfico, el alcalde de Segovia se personaba en la sede de la empresa, TUSA, para tomar las riendas, una medida adoptada ante el incumplimiento reiterado del acuerdo alcanzado con el consistorio. Lo que está claro es que el Ayuntamiento lo único que hace es que todos los días el segoviano que vaya a tomar el autobús sepa a qué hora pasa el autobús y que ese autobús va a pasar y no como ahora, que una línea se suspende un día, otra línea se suspende otro día, un día se estropea un autobús y otro día no sale el autobús. Eso es lo que realmente nosotros vamos a solucionar. No vamos a solucionar el problema económico de una empresa. Las cuentas de la empresa quedan intervenidas por el Ayuntamiento. Se establece un calendario de pagos y de turnos para garantizar el servicio. Las vacaciones que se había dado a los trabajadores se suspenden y ya no hay riesgo de huelga. Nosotros ya vamos a intervenir la empresa y eso significa que lógicamente nos hacemos cargo a partir de ahora de la recaudación, nos hacemos cargo de todos los pagos, de todos los gastos. Una vez que entendemos que se ha intervenido la empresa TUSA, entendemos que hay una nueva gestión. Entonces, obviamente nosotros lo trasladaremos a la asamblea, pero creemos que no habría motivo para continuar la huelga. Unos días antes, Aragüetes y el concejal de urbanismo habían presentado su propuesta para ordenar la zona de la Plaza Oriental, un proyecto que incluía el aparcamiento subterráneo. El aparcamiento exclusivamente va a ocupar Padre Claret, como decía antes. Será un aparcamiento de tres plantas, una capacidad de 600 vehículos. Su ejecución puede ser inmediata, es decir, es un aparcamiento que podemos sacar a concurso este mismo año. La propuesta incluía un vial paralelo a la calle de San Gabriel, soterrado en la ladera del Parque del Cementerio, que canalizaría la mayor parte del tráfico de tal forma que se eliminaría la circulación en el tramo de Vía Roma más próximo al acueducto. La vía topográficamente iría en una parte en un llamado falso túnel, es decir, aquí hay una sección de una excavación a medida de la ladera en zanja y luego con un forjado encima para que pasase el parque por encima, es decir, no tendría ningún impacto visual desde esta zona. En marcha estaban las obras del Hospital General. Los trabajos se centraban en ese momento en la zona de urgencias. La Junta de Personal denunciaba la dificultad en los accesos, los continuos cortes en el suministro eléctrico, los ruidos y la falta de agua caliente. Las obras no están recepcionadas y es el personal de mantenimiento del complejo hospitalario el que tiene que actuar constantemente de apagafuegos para resolver las constantes anomalías y deficiencias que se van produciendo en el nuevo edificio. Visitábamos las obras de los túneles del tren de alta velocidad, en los que las cuatro tuneladoras llevaban trabajando año y medio, avanzando a una media de 32 metros al día en cada una de las dos galerías. Era la obra de mayor envergadura de Europa. En estos túneles trabajaban 1.500 personas. Ese día se conocieron las causas del accidente que siete meses antes había atrapado durante horas a 34 trabajadores. Un manguito es como un pequeño tubo que por no estar bien conservado permitía un goteo de determinados fluidos que es lo que provocó que una chispa incendiase. Bien, pues ya se ha corregido. Obviamente se han revisado los manguitos de todos los tenis, se ha pedido a los propietarios de la máquina, a las empresas constructoras, que haya una revisión puntual cada no sé cuántos días para evitar, repito lo de simple, cuando pasa algo, implementamos una serie de medidas complementarias para evitar que vuelva a haber un accidente por ese problema. Marzo fue en 2004 un mes de elecciones generales. El Partido Popular obtenía la mayoría de los votos en la provincia, con dos diputados y cuatro senadores, mientras que el PSOE lograba un representante en cada Cámara. Pero el PP pasaba a la oposición después de ocho años en el Gobierno, tras unos comicios marcados por los atentados de los trenes en Madrid. Y que sin duda los acontecimientos de estos días han hecho cambiar sustancialmente las previsiones de los resultados que se pensaban en todas las encuestas. Yo creo que va a ser un Gobierno inestable, va a ser un Gobierno muy complicado para el Partido Socialista y no sé yo si la legislatura va a ser especialmente larga. En la Casa de los Picos, el periodista Gervasio Sánchez exponía sus Vidas Minadas, una muestra realizada en colaboración con Manos Unidas, Intermón y Médicos Sin Fronteras, con el objetivo de denunciar las consecuencias de las minas, de las guerras. Por esta exposición, Gervasio Sánchez había ganado en 1997 el Premio a los Derechos Humanos. En el 96 había recibido el Cirilo Rodríguez que entrega la Asociación de la Prensa de Segovia. Un arma, por su interés arqueológico, protagonizaba la actualidad en este marzo de 2004. Un estoque de finales del siglo XVI. Una espada de lazo de uso diario, también llamada espada ropera, que aparecía en las obras que el Ayuntamiento realizaba en la plaza de San Jeroteo. Podemos estar satisfechos de que no haya sufrido más deterioros que los que hemos podido comprobar. Son dos roturas bastante pequeñas. La pieza está entera y podemos considerarla como una curiosidad ahora mismo, más que como un elemento de gran valor arqueológico histórico. En el Espinar asistíamos a la fiesta de los gabarreros, que se consolidaba como atractivo turístico de la villa. El homenaje a los hombres del monte contaba este año con el pregón del actor Juan Carlos Naya. Antiguamente y hasta bien mediado este siglo, el día que el Ayuntamiento daba la leña de una corta, movilizaba prácticamente a todos. Antes allí, en la corta, nos juntábamos todo el pueblo, cuentan algunos viejos gabarreros. Una de las novedades de esta edición era el concurso de coplas de ciego, que ganó Ignacio Sanz. Ante ti vengo a cantar la vida del gabarrero. Que es una vida perruna, con madrugadas de hielo, las hachas siempre afiladas y el matalón bien dispuesto. Y después de dos años de trabajo, la coral Ágora presentaba su último disco, una selección de 20 de las 204 piezas del Cancionero de la Catedral. A nivel musical, la estructura que tienen, los textos, todo lo que puedas hacer de ellas, sales con que es una pieza estupenda y que el público, a base de oírla, es duro, pero a base de oírlo tienes que ir entrando un poquito en este repertorio. El disco reunía canciones en cinco idiomas, piezas profanas y de Semana Santa, himnos litúrgicos y versiones instrumentales. En unos minutos recordamos el debate que en marzo de 1997 había en Segovia en torno a la anunciada autopista de peaje hacia San Rafael. También vamos a hablar del que en 1999 se presentaba como proyecto único en toda España, la planta de biomasa de Cuellar, financiada por la Junta y el Gobierno Central, que daba servicio de calefacción y agua caliente a 300 viviendas, un colegio y un polideportivo. Vamos a sustituir bastantes calderas de gasóleo por una sola de biomasa que no va a contaminar absolutamente nada. Y también tendremos tiempo en nuestro programa para repasar el paso de Pedro Aragüetes por la Alcaldía de Segovia desde su primera toma de posesión aquella mañana de la primavera de 2003. Marzo de 1997, la actualidad política gira en torno a la futura autopista. El Gobierno del PP acababa de anunciar una vía de peaje entre Segovia y San Rafael, en lugar de la autovía prometida por el anterior Ejecutivo Socialista. PSOE e Izquierda Unida habían pedido un pleno extraordinario en el Ayuntamiento para debatir sobre el tema. Ese peaje supone un desembolso por parte de los ciudadanos que lo van a utilizar. Y no me vale que me digan que quien pueda la utilice y quien pueda utilice la carretera que en estos momentos existe. Hay muchos medios para que sea un argumento para convencer de la conveniencia de utilizar la autopista. Ustedes saben que si esta carretera se mantiene en el estado actual, pues la verdad es que es difícil que se siga utilizando. El PP aseguraba que era autopista de peaje o nada. Y frente a la nada que existe en este momento, por la falta de mejoras y de inversiones en infraestructura, debemos de hacer unos planteamientos que atiendan de forma global a esta mejora de las ciudadanas que todos deseamos en beneficio de la ciudad y de los habitantes de su gobierno y de su provincia. Polémica había resultado la tala del 60% de los chopos de la Alameda de San Marcos, por enfermedad y también por ser necesario para las obras del colector del Clamores. Y comenzaban otros trabajos, los de pavimentación de la Plaza Mayor. Acababa de prohibirse el aparcamiento para iniciar las obras que harían desaparecer el adoquinado. Organizado por el Ayuntamiento de Segovia y el Colegio de Arquitectos, en marzo de 1999 se fallaba el concurso de ideas para la ordenación de la Plaza Oriental. Entre nueve propuestas se elegía la de Carlos Cándido Fraile. Planteaba convertir la Plaza de Artillería y el primer tramo de Vía Roma en una gran alfombra de granito rosa y gris, salvando el desnivel con la calle Gascos. Sería una zona peatonal, mientras que en la confluencia entre Vía Roma y San Gabriel se proponía un aparcamiento con 467 plazas y varios edificios, entre ellos un hotel. Visto desde los pies del acueducto, quedaría así. Desde el acueducto una franja muy mínima de un material que es el mismo del acueducto, aunque con un tono ligeramente distinto y además sin ningún tipo de brillo, sino muy neutro. Y ese zócalo justo lo que te tapa son las casas que estás viendo ahora mismo al final, que tampoco son ninguna maravilla de perspectiva. Entonces, el parque metropolitano que metemos detrás nos va a dar la verdadera masa, el verdadero paisaje que nos tapa el resto de los edificios que quedan y encima vamos a ver la cornisa de la zona del Terminillo. Era tan solo una propuesta a analizar. O sea, yo ahora mismo sería incapaz de decir el equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Segovia, el equipo actual, está dispuesto a llevarlo adelante. Lógicamente eso tendrá que ser previo a un debate en la ciudad importante. También en ese mes de marzo se inauguraba el pabellón deportivo del Colegio Martín Chico. El pabellón polideportivo Martín Chico ya es una realidad. A partir de este momento, los vecinos de San Lorenzo y en general todos los segovianos podremos disfrutar de esta nueva instalación deportiva. Las obras se completaban después de acumular un retraso de tres años. Las instalaciones se ponían a disposición del centro escolar y de la ciudad, especialmente del barrio de San Lorenzo. Yo tenía muchas ganas, bueno, entre otras cosas, primero por ser hijo del barrio y entre otras cosas también por la cantidad de necesidades y la responsabilidad que asumo lo que es dentro de la Concejalía de Deportes en el Ayuntamiento de Segovia. La inauguración corrió a cargo del vicepresidente de la Junta, Jesús Merino. Con la llegada de la primavera se celebraba el Día del Árbol. Más de 400 niños de entre 3 y 12 años participaban en las actividades organizadas por la Escuela de Magisterio en el Parque del Santo Ángel. Hacer una llamada de atención sobre esa necesidad de cuidar el árbol, porque es del que dependemos. Así lo hemos hecho ya en el folleto que constituye una invitación para venir a esta fiesta. Y, en segundo lugar, también la idea es que se lo pasen bien y que aprendan cosas, claro. Los chavales plantaban medio centenar de chopos blancos. Echando tierra para el árbol, que hay una agujera ahí y echarle agua. Creo que es un chopo. Había plantado otro, pero no chiquitín. En Cuellar se ponía en marcha un proyecto único en España. Comenzaba a funcionar la planta de biomasa. Le vamos a sustituir bastantes calderas de gasóleo por una sola de biomasa que no va a contaminar absolutamente nada. La planta suministraba agua caliente y calefacción a 300 viviendas, un colegio, un centro cultural y un polideportivo. El calor procedía de la combustión de la biomasa, restos vegetales de los pinares. Es biomasa de la que no se utiliza y de la que no sirve absolutamente para nadie y que se está desechando en estos momentos. La inversión superior al millón de euros corrió a cargo del Ministerio de Industria y de la Junta al 50% y debía ser devuelta por el Ayuntamiento en 20 años. Desde el pasado mes de octubre, el consistorio ya no gestiona la planta. Está adjudicada a SOMACIL, la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, que está realizando varias mejoras. El consejero de Medio Ambiente, Francisco Jambrina, comprobaba la marcha de las obras del nuevo depósito y potabilizadora del Rancho del Feo, que daría servicio a los barrios de Nueva Segovia, La Albuera y San José, en la capital, y a los núcleos de Peñas del Erizo y Parque Rubledo, en Palazuelos. Y otro consejero, el de Presidencia, hablaba sobre el proceso de segregación que habían iniciado en Segovia 11 núcleos de población. Con la nueva ley de régimen local en la mano, solo uno parecía tener asegurado el éxito. Para nosotros, el de Palazuelos y San Cristóbal, por eso hemos indicado que se haga por la nueva ley, creemos que no debe tener ningún problema. Esa es nuestra opinión. Y así se lo hemos hecho saber a ellos. Y por eso les hemos indicado, háganlo por la nueva ley, puesto que la nueva ley lo prevé claramente. Palazuelos y Eresma, o Palazuelos de Eresma y San Cristóbal, tienen actualmente 2.986 habitantes. Y al segregarse quedaría uno con 1.462 y otro con el resto que deben ser, si no veo más, 1.524. La policía se incautaba de todos estos efectos tras la detención de un joven de 26 años que vivía en un todoterreno en la zona del Cerro de Matabueyes. Los objetos habían sido sustraídos en una veintena de robos en el polígono de Ontoria. El joven ya había sido detenido el año anterior y se le acusaba de otros 50 robos en el mismo lugar. Entonces vivía en una cueva cerca del polígono. En las obras que se llevaban a cabo en el convento de Santa Cruz, donde la Universidad SEC rehabilitaba el complejo para instalar en él su oferta académica, salía a la luz una joya de la arquitectura gótica que había estado oculta durante medio siglo. En el levantamiento de planos se observaba que en la planta primera existía un hueco que no tenía, vamos, había un espacio desde el que no se podía acceder, con lo que era presumible la existencia de una bóveda tapeada. Lo que pasa es que hasta ahora, hasta el momento en que hemos afrontado esta última fase de rehabilitación del edificio, no hemos querido liberar este espacio. Una capilla de finales del siglo XV cuya bóveda había permanecido oculta tras un falso techo, instalado en los años 40 cuando esta estancia se acondicionó como almacén y cámaras frigoríficas para el entonces hospicio y residencia de ancianos. Y del pasado al futuro a un edificio que 15 años después sigue siendo un proyecto. Se presentaba en Segovia la Torre Biónica, una idea de los arquitectos Javier Gómez Pioz, Rosa Cervera y Eloy Celaya, que después de seis años de investigación había recibido una gran acogida en el primer Congreso de Grandes Rascacielos de Londres en el 97. Esa ciudad que se diseñó para ser construida en mitad del mar, en la bahía de Hong Kong, y que con sus 1.228 metros de altura y sus 300 plantas, pues casi cuadruplica la altura de la Torre Eiffel y duplica la altura del edificio más alto construido hasta la fecha, como son las Torres Petronas en Kuala Lumpur. Con más de 1.200 metros de altura albergaría 300 plantas, 12 barrios, complejos deportivos, jardines, oficinas, un complejo lúdico con lago incluido en la planta baja. Una auténtica ciudad vertical sin coches. Dentro de la ciudad hay ascensores que se mueven en vertical y en horizontal. Hay unos sistemas de comunicación muy novedosos, pero no hay vehículos, y sin embargo hay 100.000 personas. Más de 50 empresas de alta tecnología de todo el mundo se habían interesado ya en el proyecto que se planteaba como todo un reto. Como sostener un edificio, según los sistemas actuales que hay de cálculo de estructuras y de materiales, era inviable sobrepasar ciertas alturas. Entonces el cambio radical proviene de dos áreas. Primero, utilizando materiales que están en experimentación, pero que en muy pocos años van a ser realidad, y que de hecho lo son ya en laboratorio. Para llevarlo a cabo, decían entonces, hacían falta 2 billones de pesetas, unos 12.000 millones de euros, y 20 años. Aún se le busca viabilidad. Apasionado, trabajador, poco hablador, innovador, valiente, buen gestor y leal con sus amigos. Así se presenta Pedro Arahuetes el 28 de noviembre de 2002. Acaba de irrumpir por sorpresa en la antesala de las elecciones municipales, para liderar desde la independencia la lista del PSOE. Abogado, 44 años, lo tiene muy claro. Yo me veo como alcalde. Compite con el presidente del PP segoviano, Francisco Vázquez, y entre los rivales está también su hoy portavoz, Javier Giraldes. En esa campaña electoral, Arahuetes inaugura simbólicamente la Casa de la Moneda. El 25 de mayo, el PSOE no es el partido más votado. Consigue 11 concejales, por 12 del PP, pero el pacto con los dos ediles de Izquierda Unida se da por hecho. A partir de mañana empezaremos a hablar, empezaremos a trabajar. Nada me puede hacer más feliz que ser alcalde de mi ciudad. Son sus palabras en la sesión de investidura, el 14 de junio. Promete trabajo para conseguir una Segovia próspera, alegre y justa. No tenemos afán de poder, sino ilusión de hacer cosas importantes para Segovia. Es el primer alcalde socialista en casi 20 años. Su primer reto, el transporte público, y no se anda con chiquitas. Con un servicio prorrogado varias veces, y cambios y supresiones de líneas, ordena la intervención de la empresa concesionaria. Se presenta en las oficinas, acompañado de la concejala de transporte y la policía local. Mientras, se han ido dando los pasos para la nueva adjudicación y el Día de San Pedro, se estrenan los nuevos autobuses. Que la puesta en marcha del nuevo sistema de transporte urbano va a constituir un revulsivo de movilidad y de tráfico en Segovia. Ese año, Aragüetes se propone recuperar, difundir y popularizar el himno a Segovia. Voces de gesta, la historia canta. Y se canta por primera vez en la inauguración de las fiestas de la ciudad, un acto que desde entonces se celebra a los pies del acueducto, en el lugar más representativo de Segovia. En esta primera legislatura se renueva el sistema de recogida de basuras de la ciudad, con nuevos contenedores y vehículos. Se realizan las primeras obras en el Teatro Cervantes, trabajos de emergencia en un principio. Luego se redacta el proyecto del nuevo espacio, se vacía el interior y empieza a levantarse el nuevo teatro. Pero se levanta demasiado la Junta para los Trabajos por un exceso de volumen que acaba costando una multa de 60.000 euros. Es también cuando se descubren los mini apartamentos ilegales de la Alameda del Parral, promovidos por una empresa vinculada a un concejal del PP. El caso se envía al juzgado por si existe delito urbanístico, cuando unos años después se desestima y el edil Ángel Sancho pide que se restituya su honorabilidad. Es un golfo, es un deshonesto, es un sinvergüenza y a ver si se atreve a meterme en una querella criminal por injurias. Se atrevió y el asunto quedó en una falta, que no delito, de injurias. El denunciado deberá indemnizar al denunciante en la suma de 2.000 euros, debiendo además comunicar el sentido condenatorio de la presente sentencia en rueda de prensa oficial. En cuanto a los mini apartamentos, están a la espera de una sentencia que posiblemente decrete su derribo. Volvamos a la primera legislatura. En ella se inaugura una obra heredada del gobierno anterior, el aparcamiento de José Zorrilla, y se produce un duro enfrentamiento con los taxistas por el nuevo reglamento que el consistorio termina retirando. Los vecinos de la travesía de la dehesa firman después de 30 años la compra de sus viviendas, y se prohíbe el tráfico en la Plaza Mayor, con unos volardos que dieron más de un disgusto. Además, se estrena el centro de recepción de visitantes, desvinculándose el Ayuntamiento del Patronato Provincial de Turismo y acudiendo por primera vez con stand propio a Fitur, en Madrid. Se revisa el Plan General de Ordenación Urbana, aún incompleto faltan las áreas históricas, y se redacta el plan estratégico que encomienda el desarrollo al turismo y la cultura. Nace la aventura de Segovia 2016, el logotipo de las cuerdas de guitarra, el Sin Segovia, No Luna, Las Noches de la Luna Llena, el Premio de la Música Don Juan de Borbón, el High Festival con los números uno de las letras en Segovia, y la Muces, el mejor cine europeo. Con este bagaje llegan las elecciones de 2007. Por primera vez, el PSOE consigue la mayoría absoluta. Hoy es un día histórico. Jamás, jamás, el Partido Socialista había ganado al Partido Popular. Por Segovia. En este segundo mandato, se cede la parcela para el Instituto de San Lorenzo, se inaugura el aparcamiento subterráneo de Padre Claret, la renovación de la calle José Zorrilla, las primeras obras de la vieja cárcel recuperada para las artes, el barrio de la comunidad de Ciudad y Tierra junto a la Plaza de Toros, las viviendas en alquiler para jóvenes de la Albuera y el nuevo Parque de Bomberos. Uno de los momentos álgidos, hasta el punto de determinar que Aragüete se presente de nuevo a las elecciones, es este. Entre los peores momentos, la polémica por el doble pago a la constructora del edificio de la calle de los Bomberos, que terminó con la dimisión del gerente de urbanismo, exconcejal del área y mano derecha del alcalde. También dimitió Juan Cruz Aragoneses, responsable de esa concejalía tras una denuncia por irregularidades urbanísticas en las obras de la vivienda de su expareja. Otra situación complicada la provocó el patrocinio de un disco en el que se coló una canción por injurias al rey, la del grupo Ardor de Estómago, por la que el alcalde fue citado como testigo en la Audiencia Nacional. Aragüetes, que en 2003 pronosticaba una relación idílica con la Junta, reprochaba seis años después el abandono de Segovia y pedía con una pancarta la prometida inversión en el Palacio de Congresos. Tampoco consigue sacar adelante el aparcamiento bajo el Paseo del Salón, rebautizado como de los Tilos. Cuando está todo listo, la Junta pide la opinión de la Unesco, el proyecto se retrasa y llegan las elecciones. En plena debacle socialista, Aragüetes obtiene sólo un centenar de votos menos que el candidato popular, Jesús Postigo, pero necesita pactar con Izquierda Unida, que pone como condición renunciar al aparcamiento. Tras una tensa negociación, se firma el acuerdo que le convierte en el único alcalde que encadena tres mandatos. Se inaugura por fin la Casa de la Moneda, aún por completar su museo. El sueño de 2016 se marcha a San Sebastián y tampoco sale adelante el Teatro Cervantes. Cuando está a punto de adjudicarse la obra, el nuevo gobierno de España lo paraliza. Luego la Junta apuesta por un Palacio de Congresos, en Segovia 21. Me encendió la sangre, reconoce Aragüetes. Me sentó mal, no, lo siguiente, y recoge más de 13.000 firmas contra el proyecto. En el aire queda también el CAT, del que hasta ahora sólo hay un edificio, sin terminar y paralizado. En esta recta final, Aragüetes ha vuelto al juzgado, denunciado por el PP por presunta prevaricación al no pagar la multa de la grúa del coche de su mujer. También podrían llevarle ante el juez sus decisiones como consejero de Caja Segovia. Soberbio, victimista, charlatán de feria son algunos de los calificativos con los que le ha definido el PP. La relación con el primer portavoz, Francisco Vázquez, no fue mala. Subió la crispación con Beatriz Escudero y empeoró con Jesús Postigo, con el que no se habla. Que me cae mal y que no puedo poner una cara buena a una persona que me cae mal. Fiel al PSOE, nunca se afilió. Combativo, segovianista, más de la cuenta creen algunos. Resumió sus dos primeras legislaturas en un libro, Segovia, el despertar. Un despertar del que se va satisfecho. Comenzamos aquí, una nueva aventura televisiva en la que esperamos contar, por supuesto, con su confianza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!